Se me pone la carne de gallina al desplegar tu foto ¿Cómo te has ido tan pronto? Tu cara, tus ojos sonreían ¡Qué extraño, hueco! A todos esos años ocultando tu secreto Un riz se quedó colgado en tus dedos Y tu mensaje se fue a la mierda, la mierda Nunca te has dado cuenta que las fotos son mentiras Y que recuerdes poco más que eso para seguir engañándonos Lo mejor sería limar una ferida y quemarte entera contigo Siempre se hace un trapecio sin red, sin red ¡Gracias! ¡Gracias! Me pone la carne de gallina al desplegar tu foto ¿Cómo te has ido tan pronto? Tu cara, tus ojos sonreían ¡Qué extraño, hueco! A todos esos años ocultando tu secreto Un riz se quedó colgado en tus dedos Y tu mensaje se fue a la mierda, la mierda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!